Son el puerto Salvador Allende registró la semana pasada más de 33 mil visitantes quienes festejaron los 13 años de su fundación. En San Jorge se atendieron más de 5 mil turistas quienes embarcaron hacia la isla de Ometepe. En Granada atendimos 95 naves de cabotaje y 790 toneladas de productos de aguacate, sandía, limón, cerveza, abarrotes, vehículos y materiales de construcción que se llevan a diferentes puertos del lago Cocibolca. Y se atendieron 4 mil 970 pasajeros en las terminales portuarias de Moivar, país San Carlos. En cuanto al traslado de mercancías, la semana pasada se atendieron 12 buques internacionales. En Puerto Corinto, 11 barcos, 6 containeros que trajeron 1.153 contenedores con azulejos, electrodomésticos y golosinas. Se exportaron en 1.556 contenedores avena, frijoles, café, azúcar y banano. Igual se atendieron dos buques tanqueros que trajeron productos de importación, 7 mil 805 toneladas de full oil, 4 mil 702 toneladas de gasolina, para un total de 12 mil 507 toneladas de productos líquidos. Asimismo, un barco trajo más de 25 mil toneladas de maíz y más de 8 mil toneladas de harina de soya. Además, dos barcos trajeron 310 vehículos nuevos. En el puerto Arlencio, en el Rama, se descargaron productos como baterías, vehículos, cables, herramientas y artículos ferreteros. Además, se exportaron 505 toneladas de cigarro, ropa de maquila, cervezas, carne de res y chatarra. Tania Sirias, TV Noticias.